Los días pasados la Fiscalía General ejecutó orden de aprehensión en contra de dos de los personajes más señalados como trasgresores de la ley, uno de ellos César de Lanca, quien ha hecho de los campesinos un modus vivendi y les ha utilizado para agredir a quienes considera sus enemigos, además de la prensa. El otro, Arturo Bernú de Zurica, quien de auxiliar de la Secretaría de Finanzas pasó a ser el hombre más poderoso de Veracruz, aún por encima del mismo Javier Juárez. El exsecretario de Seguridad tiene muchas explicaciones que dar y sobre todo debe responder legalmente por la desaparición forzada de personas en donde participaron integrantes de la dependencia a su casa, como en el caso de los jóvenes de Playa Vicente levantados por policías estatales en tierra blanca. La detención de este individuo no es cosa menor, es un asunto de trascendencia que debería interestarnos a todos y quienes se sienten agraviados deberían interponer denuncias. El clandestino de Colinas de Santa Fe en Veracruz es ejemplo de la omisión dolosa por parte de Arturo Bernú de Zurica. Las cosas clandestinas o los tiraderos abiertos de cadáveres humanos en la cercanía de la escuela de policía, las denuncias de desaparecidos de manera forzada, los secuestros y otros hechos hablan de una decisión de no acuar o acuar con obesidad. Además está el enriquecimiento ilícito, la compra de propiedades en el extranjero, los beneficios recibidos por familiares de Bermúdez, las empresas que creó para otorgarse contratos de servicios, mientras la corporación carecía de equipo y hasta de dotación de gasolina para realizar rondines en las ciudades y comunidades. Es por ello que Acción Nacional exhorta al Gobierno del Estado la aplicación de la ley a quienes causaron mucho daño a Veracruz y a quienes aliaron con los delincuentes. Arturo Bermúdez y otros merecen muchos años de cárcel y por lo tanto la aplicación estricta de la ley.